El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Solemnidad de la Santísima Trinidad, del Tratado de Edidimo de Alejandría sobre la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, en cuanto que es Dios, junto con el Padre y el Hijo, nos renueva en el bautismo y nos retorna de nuestro estado deforme a nuestra primitiva hermosura, llenándonos de su gracia, de manera que ya nada nos queda por desear. Nos libra del pecado y de la muerte, nos convierte de terrenales, esto es, salidos de la tierra y del polvo, en espirituales, nos hace partícipes de la gloria divina, hijos herederos de Dios Padre, conformes a la imagen del Hijo, coherederos y hermanos de éste, para ser glorificados y reinar con él, en vez de la tierra nos da el cielo, y nos abre generosamente las puertas del paraíso, honrándonos más que los mismos ángeles, y con las aguas sagradas de la piscina bautismal, apaga el gran fuego inextinguible del infierno. Hay en el hombre un doble nacimiento, uno natural, otro del Espíritu Divino. Acerca de uno y otro escribieron los autores sagrados. Yo voy a citar el nombre de cada uno de ellos, así como de su doctrina. Juan, a cuanto los recibieron a los que creen en su nombre, dio poder llegar a ser hijos de Dios, los cuales traen su origen, no de la sangre, ni del deseo carnal, ni de la voluntad del hombre, sino del mismo Dios. Todos los que creen en Cristo, afirma, han recibido el poder de llegar a ser hijos de Dios, esto es, del Espíritu Santo, y de llegar a ser del mismo linaje de Dios. Y para demostrar que este Dios que nos engendra es el Espíritu Santo, añade estas palabras de Cristo en persona. Te aseguro, que el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La piscina bautismal, en efecto, da a luz, de manera visible, al cuerpo visible de la iglesia, por el misterio de los sacerdotes. Pero el Espíritu de Dios, invisible a todo ser racional, bautiza espiritualmente, en sí mismo y regenera, por misterio de los ángeles, nuestro cuerpo y nuestra alma. Juan el Bautista, en relación con aquella expresión, de agua y de espíritu, dice, refiriéndose a Cristo, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, ya que nosotros somos como una vasija de barro. Por eso necesitamos, en primer lugar, ser purificados por el agua, después de ser fortalecidos y perfeccionados por el fuego espiritual. Dios, en efecto, es fuego devorador. Y así, necesitamos del Espíritu Santo para nuestra perfección y renovación, ya que este fuego espiritual es también capaz de regar y esta agua espiritual es capaz de fundir como el fuego. Y así, necesitamos del Espíritu Santo para nuestra perfección y renovación. ¡Gracias! ¡Gracias!